Basada en una historia real Estoy haciendo mal, no me he puesto las rodilleras Me voy a arrepentir Están atentos, ¿eh? Estoy rezando a la Virgen de la Hortilla ¿Percibes algo? A la del amortiguador, al de los frenos ¿Qué ocurrió aquí? Me he cagao Literalmente no, me he cagao He estado puntito a puntito Y no se me ha grabado ¿Os acordáis del arbolito? Deja lo que es Pero es que tiene telita, tío Ya como bajo Está de pie delante de la cama de mi madre ¡Ay, muaf! ¡I love you! Alemarín ¡Hola! Pero creo que le ha pasado algo ¡Uy! La parte de fecha Me dan cangeli Me he quedado sin respiración Me he quedado sin respiración Ya como bajo ¿Por qué? ¡Ay, muaf! Gracias por ver el video.